Por lo menos tres las personas que han fallecido en Vic y las tres serían niños. Es la primera vez que un niño muere en Euskadi por culpa del terrorismo. ETA aprendió pronto a asumir las consecuencias no deseadas de sus acciones, como matar niños. Una línea roja que traspasó en 1980 al matar a José María Píriz con 13 años. Fue un error, dijeron. Luego fueron más niños y más errores. Y ETA fue acumulando huidas desbocadas hacia adelante porque la lógica terrorista impide dar marcha atrás sin asumir la vileza de esas acciones. ¿Qué recuerdos tienes de los momentos antes y de los momentos posteriores? De antes sí tengo. Antes es lo de siempre. Eran los sábados, sábados, domingos que se jugaba aquí en el Valle del Rola, los partidos de lo que son los colegios. Y ese día además se llovía muchísimo, me acuerdo, como casi siempre antiguamente aquí en esta zona. Y nada, recuerdo después del partido que nos montamos, éramos tres además. Y recuerdo cómo llegamos aquí, que separó mi padre en el garaje. Y nada, justo cuando íbamos llegando, que yo estaba en el medio, estaba José María en la izquierda, yo en el medio. Y justo cuando íbamos llegando, pues bueno, pues como éramos críos, vimos ahí un paquete en el suelo que nos llamó la atención. Y fue el primero José María que dijo, mira, mira un paquetito y tal. Y tenía imanes, y bueno, pues salió él corriendo, yo tuve que dar toda la vuelta al coche y eso pues bueno, me libró al final. Porque llegué más tarde que él, cogió el paquete y al cogerlo ya pues es cuando estalló la bomba y lo mató en el acto. Y me libró un poco a mí porque si no hubiera... si yo en vez de eso, vamos los dos juntos probablemente tampoco estaría yo aquí ahora mismo. ¿Tú te enteraste del momento de la explosión? No. No, nada. Lo único que recuerdo además, era como si recibieses una descarga eléctrica pero brutal. O sea, no, no, es que no oyes, no es una explosión, no oyes nada. No oyes absolutamente nada. En el momento también me quedé ciego completamente, o sea que tampoco veía nada. Y lo único que hacía era llamar a mi padre y hasta que llegó mi padre allí con todo el humo que había también, pues él tenía que ir un poquito por la voz porque tampoco veía nada. ¿Fue tu padre el que te recogió en brazos y te llevó al ambulatorio? Sí, enseguida supo que era un atentado. Y él intentó también que se llevase a José Mari, claro, él no lo veía, no lo vio a José Mari y no lo vio. Pero sí que decía, vamos los dos, metérmelo también en el coche al otro que lo llevo. Claro, la gente que estaba ahí que pues estaba viendo cómo estaba José Mari y pues le dijo, no, tira con Fernando para adelante y vete, que no hay nada que hacer. Cuéntanos, ¿qué tiempo pasaste ahí en el hospital? ¿Cómo fue tu estancia y qué secuelas te quedaron? En el hospital creo que fueron unos 22 días, creo que estuve en la UCI, no sé si fueron 15 o 20. Lo que sí que me acuerdo perfectamente, no se me olvidaré nunca, es la primera vez que empecé a ver. Nada más llegar a mí me operaron de los ojos lo primero, que es lo que al final, a posteriori ya me han dicho que es lo que me libró, digamos, de poder ver. Si no, no hubiera visto ya en la vida. Si no hubieran operado en ese momento igual ya hubiera quedado ciego para toda la vida. Pero en principio ellos no eran muy optimistas, creían que igual vos quedaría ciego. ¿Qué secuelas te quedaron? Pues los ojos, las córneas quemadas, los dos, el oído, el tímpano perforado. Y luego los pulmones, el tema de los pulmones, que gracias a Dios, bueno, al hacer tanto deporte y demás parece que, porque he hecho yo luego analíticas, o sea, analíticas, pruebas de esfuerzo, pruebas estas que te son las que está perfectamente en los pulmones. Pero bueno, el ojo, hace seis años, así, a raíz de la operación que me hicieron de desprendimiento, perdido. Y del oído derecho, pues prácticamente un 90% de pérdida. ¿Tus padres cómo te cuentan lo que ha pasado y lo que ha pasado con tu hijo? Lo de José Mari no fueron mis padres, mis padres no se atrevían. A mí me lo transmitió el médico el día que iba a salir del hospital. Me acuerdo cómo me metió en una sala y me lo comunicó él. Que yo además preguntaba mucho por él, porque claro, yo sabía que si yo estaba mal y me había pasado algo, yo sabía que él también algo le había pasado. Entonces yo le preguntaba siempre por lo mismo, y no te preocupes, está en la habitación de al lado, está muy bien. Hasta el último día que me lo comunicaron, que había muerto. ¿El atentado fue aquí mismo? Sí, al lado, estamos a pocos metros del atentado. ¿Quién fue el que dio el chivatazo? Yo no lo sabía nunca. Sé que era, no sé si era alguien de aquí, del pueblo, de fuera, no lo sé. Sé que se posicionaba en la parte de allá arriba y estuvo vigilando durante creo que una semana o algo más al guardia civil. La Lapa iba al guardia civil, ¿no? Exacto, exacto. La bomba lo que intentaban ellos era meterla debajo del coche y una vez que él hiciera el contacto con la vibración, estallara. Pero por el motivo que fuera, pues primero porque llovió muchísimo. Y se conoce que los bajos del coche estarían muy húmedos, entonces lo que son los imanes, igual no imantaría bien y cayó. Dentro de lo malo hubo suerte, porque ahí jugábamos siempre un montón de chicos. Y ese día porque estaba lloviendo, si llegase un día igual de sol o de esto, pues igual caemos ahí 10 chavales o 15 chavales. ¡Gracias!